Bueno, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos al Instituto de Física, quienes nos visitan y sobre todo bienvenido Luis. Luis Orozco ha estado aquí varias veces con nosotros y voy a leer una breve semblanza de dos páginas, no, de media página, para quien no lo conoce. Bueno, Luis Orozco obtuvo el grado de ingeniero mecánico eléctrico en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ubicado en su ciudad natal, que es Guadalajara, Jalisco. Obtuvo el grado de doctor en física en la Universidad de Texas en Austin, con la tesis titulada Optical De-Estability with Two Atoms, dirigida por Jeff Kimball y presentada en 1987. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física en Harvard, con el profesor Gerald Grav... ¿qué? Gabriel C. Gabriel C, como está escrito. De 1991 a 2003, fue profesor de la Universidad de Nueva York en Stony Brook y, bueno, es conocido por la calidad de su trabajo, que llevó a que sus experimentos fuesen seleccionados por el American Institute of Physics, entre los mejores en los años 1996, 2000 y 2002, y posteriormente se trasladó en 2003 a la Universidad de Maryland, de la cual es actualmente profesor emérito. El profesor Orozco participó en la creación del Joint Quantum Institute, una colaboración entre la Universidad de Maryland y el NIST, dedicada a la búsqueda del control cuántico de sistemas y su uso tecnológico. Sus temas de investigación abarcan aspectos fundamentales en física atómica, óptica y partículas elementales. Algunos ejemplos corresponden a su participación en la medición de la masa del antiprotón, la medición del campo eléctrico de un fotón, el desarrollo de una trampa para átomos de Francio, uno de los elementos más raros del planeta, cuya estructura atómica tiene el potencial de revelar información sobre la interacción débil. Así, ha colaborado en el establecimiento al día de hoy de las bases para la medición de la violación de paridad atómica utilizando Francio. Otra línea es el desarrollo de nanofibras ópticas para la creación de una nueva plataforma, en la cual se exploran los fenómenos propios de la óptica cuántica, y también nos va a platicar. Por otro lado, bueno, todos estos trabajos han dado lugar a más de un centenar de artículos indizados, publicados en revistas como el Science, Nature, Physical Review A, Physical Review Letters, con cerca de 8 mil citas. Es miembro de número de la American Physical Society, del Institute of Physics de la Gran Bretaña, y de la Optical Society of America. También es miembro correspondente de la Academia Mexicana de Ciencias. Realiza actividades de divulgación de la ciencia, y en este sentido ha publicado artículos en revistas como el Scientific American, Discover y Science News, así como artículos periodísticos en el país, que depende de España, un periódico español, y colaboraciones regulares en público milenio. Su apoyo al desarrollo de la física en nuestro país ha sido constante y de gran impacto. Destaca su papel como director del programa de experiencia en laboratorios de óptica cuántica para estudiantes mexicanos de pregrado, en colaboración con la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, y su presencia en varias escuelas latinoamericanas y la DICU realizadas en México. Bueno, pues nuevamente bienvenido otra vez acá y estaremos muy atentos. Si necesitas este, me avisa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar y organizar esto y por venir a oírme platicar, de veras que me da mucho gusto, como todos sabemos, no hubo tres años en los que todos estuvimos medios escondidos, pero me da mucho gusto verlos, sobre todo a los viejos amigos, y ahora he estado ya platicando con muchos estudiantes, espero que les haya gustado. Bien, el día de hoy les voy a platicar de nanofibras ópticas, y han de decir, bueno, ¿y qué tienes tú que hacer? Pues a mí lo que me interesa es la física, entonces no necesariamente me interesa un cierto tipo de física, si hay que hacer física y se puede hacer, pues vamos haciéndolo. Este trabajo no lo hice yo solo, tiene una componente experimental que se complicó mucho en los años de la pandemia, pero salió. El experimento realmente se hizo en la Universidad de Shang-Chi en China, con uno de mis, el colaborador de Shang-Chi es Yan Ting, y el grupo de Yan Ting con Yan Qiang, que es ya un profesor asistente, y un estudiante de posgrado, Yuan Hoi. Yo tenía un estudiante de pregrado, Jeff Wack, que está por entrar a su doctorado, y mi último estudiante de doctorado, Pablo Solano, que es un chileno, también ha colaborado, y mi compadre, si oyeron bien mi compadre, John Lawal, también colaboró, y él es del NIST. Y quienes han apoyado en esto, pues han sido tanto el John Quantum Institute, la Universidad de Shang-Chi, CONICIT en Chile, y NIST. Y lo que les quiero presentar, es una cosa que yo no sabía, y es que es posible enfriar por más de un factor de mil, oyeron bien, un factor de mil, con luz, una nanofibra. Y no voy a hablar de cuántica, sí, así es que, vuelvan a abrir su, este, vuelvan a abrir su libro de, este, electrodinámica, porque de eso voy a hablar. Y es bien, bien, bien lento. Bien. Entonces, ¿qué es una nanofibra? Fíjense, una nanofibra es una fibra que hemos modificado con fuego, con una llama, y esa modificación de la fibra ha llevado el diámetro de la fibra a, lo ha disminuido de, más o menos, 100 millones a medio de mil, un factor de mil, doscientos, sí, sí. y la nanofibra y otras características en el modo de la fibra, cuando el diámetro es del orden de 50 micrones, sí, pues está completamente contenido en la parte central de la fibra. Conforme disminuye la fibra, esta disminución de la fibra, un poquititito del, del campo electromagnético se sale, acuérdense que las fibras tienen dos índices de refracción, sí, y entonces se sale a la parte externa, al recubrimiento, y en la parte en que tenemos la cintura, que les decía era medio micrón, y si la longitud de onda es de un micrón, pues gran parte del campo electromagnético va a ser evanescente. Entonces, este campo de aquí que ustedes ven ahí así, es un campo evanescente, y ese campo evanescente, ayer Pablo organizó otra plática, ese campo evanescente uno puede usarlo para atrapar átomos como se atrapan, pues les decía ayer un poco como una caja de huevos, y los coloca unos átomos, unos arriba y unos abajo, y puede hacer cosas, pero ahora no vamos a hablar de esos átomos. la dimensión les decía de la fibra, es del orden de una… este campo de aquí es evanescente, todo, entonces, tú tienes, para decirlo, tú tienes la parte central como es una fibra, tienes funciones de Bessel, y se propaga, es el modo fundamental, el HE11, van a ver que la polarización no es trivial de ese modo, eso, no es trivial la polarización de ese modo, ahorita, en un momentito se los voy a mostrar, pero esta parte de aquí es, digamos, para volverla a una plataforma para usar, para hacer óptica cuántica, eso es vital, porque tienes los átomos atrapados, pero están en espacio libre, los atrapa uno afuera. Bien, y este, y el diámetro, les decía, es como una doscientosava parte de los cabellos que yo no tengo, el diámetro de un cabello es como 100 micrones, medio micrón, es eso. Ahora sí, para empezar, quiero mostrarles cómo las fabricamos, y las fabricamos en un medio ambiente que está muy, muy limpio, y las fabricamos para que, para que no caiga ninguna partícula de polvo, y que cause, entonces, ese modo evanescente deje de ser evanescente y se vuelva radiante, sale disparado por ahí el ácido, entonces, para no perder tiene que estar bien limpio, entonces, lo que hacemos es, empezamos con una fibra normalita a la que se le ha quitado los recubrimientos plásticos, lo único que hay ahí es vidrio, uno calienta aquí y jala, 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 ok, y, este, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer es conservar volumen, entonces, esta parte que, este, jalamos, pues, como el volumen se tiene que conservar, pues es simple y sencillamente una ecuación diferencial que todo mundo conoce, y si se dan cuenta, el radio de la nanofibra va a depender de la velocidad con la que uno jala y del tiempo que uno jala, entonces, si esto es pequeño, pues tienen la posibilidad de hacer cualquier forma en la parte cónica, ¿no?, se puede cambiar esa forma, hagan una expansión y pues ahí les queda el uno menos tantito, ¿no?, y de esa manera uno lo va haciendo. Entonces, esta es una fotografía del aparato, ¿no?, tiene detalles importantes, uno de los detalles más importantes es que la flama es una flama limpia y entonces lo que tenemos es oxígeno hidrógeno, el producto de esa flama es solamente agua, para que no haya ninguna posibilidad de contaminación sobre la superficie. Tomando una serie de fotografías y concatenándolas, estas son muchísimas fotografías en un microscopio óptico y esto es más o menos lo que se ve. Esta zona de aquí es una zona de un par de centímetros, esta zona de aquí es una zona de como medio centímetro y luego esta. Pero una de las cosas que sí les quería mostrar es esta imagen, en el microscopio electrónico para que vean la calidad de la superficie que da la flama con el vidrio. Eso para mí fue, o eso es clave, ¿no? Ustedes pueden decir, no, pero yo con un láser le puedo cortar el vidrio. Sí, pero con un láser no vas a obtener esta superficie. Y cuando ustedes quieren propagar muy, muy bien el campo electromagnético, que no haya ninguna pérdida, esto es vital. Porque si ustedes empiezan a tener ahí una cosa que dé vueltas, van a mandar el campo por todos lados. Entonces, si ustedes me dicen, oye, pero es que hay una mejor forma de hacer guías de onda, pero ninguna va a tener esto. Mis alumnos lograron que la transmisión fuese 99.998. No está mal, ¿no? Mira, es frágil, pero si yo la tengo así, y la fibra con gravedad no le pasa nada. Incluso si le bajas a 100 nanómetros. pero ahí la truenas. Le haces así, la truenas. Pero verticalmente funciona de maravilla. Pero la calidad de la superficie es muy importante. Y esta es una imagen que está sacada por la dispersión de Raleigh, ¿sí? por la dispersión de Raleigh cuando insertamos un modo que tenía dos, que tenía un cero. No sé si se alcanza a ver más o menos que en la parte del centro está en amarillo y en la parte de afuera está en rojo, ¿no? Entonces, está alineada de forma que son dos, el modo tiene dos hoyitos. Bien, y lo que ustedes pueden ver aquí es que en un momento dado se escapa, ¿se acuerdan que les había dicho que se iba a escapar la luz, ¿no? Y aquí empieza a dar vueltas, luego aquí está la cintura, luego vuelve a dar vueltas y ahí ya sale. No es una muy buena fibra, la transmisión no es muy buena, pero lo que querían mis alumnos era hacer la imagen y esta imagen cuando la estaba sacando Jonathan me dijo, mira, esto te va a gustar muchísimo y efectivamente, miren, ustedes van a decir, oye, pero yo no sé los modos que va a haber en la fibra, pero cuando hay tantos modos, ustedes pueden regresar a la óptica de rayos, entonces, ¿se acuerdan que entraron dos rayos? Pues miren, aquí va uno, fíjense que la frecuencia va creciendo y el otro, pues al sale por arriba y la frecuencia va creciendo también y por qué se refleja por reflexión total interna, eso es exactamente por lo que la luz no sale, esto es reflexión total interna, es una lección de óptica bien, bien linda. Y ahora sí, Rubén, estos son los modos y el modo del que vamos a hablar es el primero, es un híbrido eléctrico uno, uno, ok, los otros no los vamos a tratar y ese modo tiene una polarización muy rara, el campo eléctrico ustedes dirían ah, si es vertical fíjense que si se da una vueltita, no, si se da una vueltita aquí. y para ser un poquitín más precisos y eso me sirve para sobre todo a las muchachas y los muchachos que están aquí decirles que generalmente les hablamos a ustedes que hay polarización circular y esa polarización es polarización de hélice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la hélice, la hélice va así y el momento va en esa dirección, ¿verdad? También hay polarización de bicicleta. ¿Cuál es la polarización de bicicleta? Es que el momentum va para acá y el momento angular va para allá, ¿no? Todos ustedes saben cómo va el momentum de una bicicleta y le va a ir haciendo así y la polarización de este señor es de bicicleta, sí tiene una componente en la otra dirección, o sea, no es transversal, es, tiene las tres componentes, ¿ok? Y es una componente circular y es muy, muy interesante. Pero estamos aquí porque yo quiero hablarles de los modos mecánicos y qué son los modos mecánicos. Bueno, los que yo quiero hablar son los de torsión, ¿sí? ¿Qué son los modos de torsión? Bueno, ustedes tienen una nanofibra y por el hecho de ser una nanofibra, ya vieron que es como un pequeñísimo, ¿no? Entonces, va a estar teniendo una torsión, ¿sí? Y esos modos de torsión son los que nos interesan, esos modos de torsión. Y ¿por qué nos interesan? Fíjense que esos modos de torsión, ¿se acuerdan que hace rato les dije, no, pues tenemos átomos atrapados ahí, imagínense que ahora los átomos los están haciendo así, ¿no? Si están atrapados no van a estar muy contentos, los van a estar calentando, ¿no? Sobre todo si la frecuencia del modo de torsión es parecida a la frecuencia del átomo en la trampa, que de hecho fue lo que motivó que nosotros empezáramos a ver esto. la vida media del átomo en la trampa va a disminuir muchísimo. Uno echaba la cuenta y decía tenía que vivir minutos ahí adentro y duraba diez milisegundos, oye, pues estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Pues estamos, pues sí, efectivamente, estás haciendo así todo el tiempo, ¿no? Mecánicamente. ¿No funciona mi dedo? Bueno. No, no tiene. Sí, está bien. Entonces, esos modos, sí, estos modos que me interesan, que nos interesa platicar de ellos, son los torsionales, entonces, aquí está la amplitud del primer modo torsional, esta zona en azulito es la zona en donde la nanofibra es una nanofibra, en este caso de diez milímetros, ¿no? Y la amplitud es así, luego el siguiente modo, bueno, esta es la parte donde la nanofibra empieza a crecer. ¿Crees eso? Sí, sí. en este modo, en este modo, y en modos vecinos. Pero solamente vamos a enfriar torsionales, ¿ok? Y ya si me dices, oye, y están acoplados con los vibracionales, la respuesta es sí, también se enfrían. ¿Sí? Entonces, si tú puedes refrigerar o enfriar uno, sí te vas a echar más, ¿no? Gracias por la pregunta. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer. Y bueno, pues como buena ecuación de onda, ¿no? Pues ahí está, ¿no? La ecuación de onda de la amplitud, la ecuación de onda de la amplitud, y pues, este, va a estar oscilando con un coseno, ¿no? Y la parte espacial, pues es un poco más complicada, ¿no? pero nos vamos a centrar en el modo principal. Nos vamos a centrar en el modo principal y lo primero que se nos ocurrió es, oye, pues esta extorsión, pues yo creo que podríamos ponerle polarización circular, que va a ser complicado porque el modo es medio raro, ¿no? Pero vamos a echarle polarización circular y va a empezar a hacerle así, lo voy a poder incrementar. Y este, pues, pusimos un aparato que era muy sencillo, simple y sencillamente aquí estaba la fibra, teníamos un láser de excitación y teníamos un láser que medía simple y sencillamente cómo cambiaba la polarización de ese láser. Este láser lleva una polarización lineal, este láser lleva polarización circular y lo vamos a modular. Entonces, es como si ustedes quieren incrementar la amplitud de cuando tienen a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su nieto, en un… lo empuja uno a la frecuencia y por supuesto que aumenta la… la zona más pequeña, la de la cintura, la de la cintura, es cilíndrica, es cilíndrica, luego empieza la cónica, es en la cilíndrica, tantito. Mira, 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 buena pregunta y te lo puedo mostrar. o sea, esta es la zona cilíndrica y esta es la zona cónica y si se mete tantito el modo en la cilíndrica, pero ya fíjate que acá no oscila, fíjense que aquí ya no oscila, ya no hay juego porque ya empieza a ser el diámetro muy grande, entonces tienes esta parte y entonces ya volviendo para la gente joven, oigan, eso es un detector de torque exquisito, eso es un detector de torque exquisito y a los que nos gusta pensar en cuántica hay un efecto cuántico de casi, ¿verdad? Entonces sería muy lindo detectarlo así, pero tiene que estar enfriado, tiene que estar enfriado. Bien, entonces simple y sencillamente con la excitación térmica, este es el espectro, este es el modo principal y esos son los modos siguientes, pero este es el modo principal y ahora si lo calentamos y si le ponemos energía, pues efectivamente le podemos poner y mucha, miren, esto es en dBs, crece como 40 dBs, 10 a la 4 veces, aquello está, pero no se rompe, aguanta, eso es bien noble en el vidrio, la cosa está haciéndole así, aguanta, entonces, y si queremos ver, bueno, pues sí, sí crece, y nos dio mucho gusto todo eso y dijimos, bueno, pues está muy bien, pero antes de seguir adelante, quisiera en beneficio de las muchachas y los muchachos, que recordarles un poquitín sobre fuerzas, torques y dipolos y sobre todo la relación que esto va a tener con temperaturas, porque como vamos a estar tratando de medir la temperatura de una cosa que se está moviendo así, no se vale tocar con un termómetro, ¿verdad? Hay que averiguárselas a ver cómo la puede medir uno. Lo primero que les quiero recordar, que todos ustedes lo saben, es que la energía cuando tienen ustedes un dipolito en un campo eléctrico, pues es simple y sencillamente el producto punto del dipolo con el campo eléctrico. Eso se lo saben muy bien y se alinean o se contralinean y si lo tienen ustedes perpendicular, pues no hay energía. Pero a mí en lo personal se me había olvidado que de manera paralela a esto, si ustedes tienen un dipolo y lo ponen en un campo eléctrico, hay un torque, hay un torque. ¿sí? Y este torque, fíjense que además tiene una característica bien linda, ¿no? Que si este torque, una, cambia de signo, ¿no? Dependiendo de si este está alineado así o si está alineado así, ¿no? El torque cambia de símbolo. Oigan, eso está muy interesante, ¿no? Porque eso quiere decir que voy a, puedo llevar, puedo alinear el torque si está equivocado por este lado lo puedo alinear así, si está de este lado lo puedo alinear así, ¿no? Y van a ver que eso lo vamos a usar al rato, ¿no? Pero este torque, está muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué estoy hablando de eso? Y las nanofibras estas siempre tienen un poquito de birefringencia, ¿sí? Y si tienen birefringencia, eso quiere decir que efectivamente hay dipolos, ¿sí? Y si yo le pongo un campo eléctrico, así sea variable, va a haber un torque. Lo voy a poder alinear, ¿sí? Y lo que ya les decía, que el signo va a cambiar. Entonces, a la hora que yo inyecte un láser, de un láser, ese torque va a efectivamente hacer de las suyas, ¿no? Pues muy bien. La última parte, pues es recordarles que la temperatura es realmente el promedio de la energía cinética. Y esta energía cinética, sí, está bien relacionada a la variancia. Y la variancia, pues es la diferencia entre el promedio del cuadrado de la velocidad menos el cuadrado de la velocidad del cuadrado. Pero para hacer nuestra vida sencilla, asumamos que la velocidad tiene un promedio cero. Entonces, fíjense que la variancia y la temperatura son lo mismo. ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la temperatura torsional y mediremos la serie temporal de estas fluctuaciones, calculando la variancia, calculando la distribución de esas temperaturas. ¿sí? Entonces, para asegurarnos que hay enfriamiento, lo que tenemos que hacer es ver que se reduce la energía cinética de estas fluctuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a medir las fluctuaciones y si ustedes se acuerdan, a lo mejor hicieron el experimento algún día que les dijeron, les dijeron, oye, mide la distribución de Boltzmann, de Maxwell Boltzmann, de una fuente radiante, ¿no? Pues lo que uno que hace es simple y sencillamente mide las fluctuaciones y luego hace un histograma de las fluctuaciones y eso es lo que vamos a hacer. Mide uno las fluctuaciones y se hace el histograma. Ahora, si a ustedes no les gusta pensar en tiempo, si no les gusta pensar en frecuencia, pues lo que les estoy diciendo es que necesitamos medir la densidad espectral de potencia, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación de las fluctuaciones, ¿sí? Eso nos lo enseñó, aunque no lo crean, Einstein, Einstein escribió primero eso en 1916 y luego Wiener y Kirchner y Kolmogorov lo formalizaron de manera matemática unos 25 años después, pero fue Einstein el que lo hizo por primera vez. Y entonces, pues para saber que esto, estamos reduciendo las fluctuaciones, pues uno tiene que ver que efectivamente la densidad espectral de potencia baja y que la amplitud debe disminuir, el ancho de banda tiene que aumentar para que haya más decaimiento, para que haya más reducción y pues al medir eso, pues vamos a ver las fluctuaciones, la temperatura. Y este, yo estaba en China con mis amigos, estaba en el laboratorio, yo, 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 todavía no me han puesto un botón que diga, este es el botón del maestro, porque es el que uno les pone a los maestros para que vayan al laboratorio, sí, sí, mira, mueve ese botón, ese es el que optimiza el experimento, yo de veras sí estaba haciéndolo. Y lo que pasó fue que estábamos tratando de hacer unas mediciones otra vez en esto, del mismo modo, con polarización, arimetría, mandando luz y lo que yo vi fue esto, lo que vimos Dian Kian y yo, cuando no había excitación, esta era la densidad espectral, cuando había excitación, la densidad espectral del ruido bajaba. Yo me he pasado la vida tratando de disminuir el ruido y por una vez en mi vida la disminución del ruido se dio sin que yo supiera por qué. Eso es una sorpresa muy agradable. Fíjense, la amplitud bajó y el ancho de banda creció, eso quiere decir que ahí hay enfriamiento. Y entonces, pues, la labor era entender entender mejor este enfriamiento, ¿sí? Y para ello, pues, tuvimos que entender mucho mejor qué le sucede a un material birefringente cuando pasa un haz de luz. Lo que es muy lindo es que esta pregunta, quien sugirió cómo medirlo y cómo hacerlo, fue nada menos que pointing, el del pointing vector, ese mero, fue el que nos enseñó cómo hacerlo y Richard Beth en 1930 hizo justamente un artículo en la detección mecánica y la medición del momento angular de la luz. Y lo que él hizo es, usando un pérdulo torsional, puso un disco birefringente de lambda sobre cuatro, ¿sí? Puso un disco birefringente y hizo pasar luz, ¿sí? Y lineal, de forma que la luz que salía era circular. Entonces, la luz que salía tenía que tener momento angular. ¿Cómo se conserva el momento angular? Exactamente, el disco da la vuelta y pudo medir esa torsión con el péndulo torsional. Eso es todo lo que… Fíjense qué sencilla es la idea, ¿no? Y muy linda, ¿no? Todo es electrodinámica clásica y pues va a pointing, ¿no? Es que… Porque luego a veces uno piensa, no, oye, esas cosas bien interesantes de que la luz lleva un momento de… El eje de birefingencia para hacer nuestra vida sencilla en esta… van a estar perpendiculares al vector K, ¿ok? Y para hacer nuestra vida sencilla, ¿sí? Creo que es… es razonable, ¿no? Para no… O sea, muchas gracias por eso yo… Aquí está, mira. El eje de birefingencia son estos y es… O sea, el ordinario y el extraordinario y este es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si vas a tener un torque, pero si lo pones encima, pues no, porque el producto que usted va a hacer. Bien. Pues ahora sí, ya con ese armamento podemos hacer un pequeñísimo estudio que todo mundo reconoce que este es un oscilador armónico, ¿verdad? Que va a tener la parte de… la segunda derivada del ángulo, un cierto decaimiento con la primera derivada del ángulo y pues una ley de Hooke, si ustedes quieren, ¿no? Una ley de Hooke, pero torsional, es la última parte. Y está… hay un torque térmico que lo está forzando y este término que ustedes ven aquí es la presencia de un campo eléctrico externo externo que depende del ángulo entre el ángulo óptico y el ángulo de láser, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y este… fíjense que esto depende del campo eléctrico al cuadrado y como la intensidad es tan alta en estas nanofibras, ese número no va a ser despreciable. Si quieren ustedes una unidad muy sensata de intensidad, ¿no? Pues sería la constante solar, ¿no? La constante solar que nos dice que es… esto es un kilowatt por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un kilowatt por metro cuadrado, esto, la intensidad de aquí sería cuando menos unos ocho órdenes de magnitud más altas. ¿Por qué? Pues porque el diámetro es pequeñísimo, ¿no? Metiéndole un miliwatt a la fibra. No está mal, ¿no? No está mal. Y eso es una ventaja bien, bien, bien interesante. Entonces, con estas ecuaciones uno sí puede resolverlas, ¿no? De manera perturbativa, ¿no? Para ver qué le está pasando y a la hora de verlo perturbativo. Fíjense que hay un cambio en la ley de Hooke y este cambio de la ley de Hooke depende ahora sí, depende ahora sí de ese torque que estamos ejerciendo. Entonces, si ustedes quieren ese cambio de la ley de Hooke que puede cambiar de símbolo, de signo, ¿no? Dependiendo de los valores del coseno que tengan ustedes ahí, ese cambio puede hacer menos o más susceptible al giro a la nanofibra. Y ustedes, tomando la transformada de Fourier de esta ecuación, pues pueden calcular la densidad espectral y la densidad espectral pues está dominada por el ruido térmico, ¿no? O una cierta temperatura y tiene sus características que en el límite que el factor de calidad sea suficientemente alto, pues eso es una lorenciana, ¿no? Ahí no está todavía escrita como lorenciana, pero bueno, pues eso es lo que pasa. Y entonces, volviendo a la densidad espectral, ¿sí? Volviendo al problema de la densidad espectral, ¿no? El ruido térmico es este, ¿sí? El ruido térmico es este, si yo aquí ya lo pueden ver ustedes en toda su gloria, ahora sí ven que aparece un cambio en el ancho de esta densidad espectral y curiosamente la temperatura efectiva viene dada simple y sencillamente por la razón de lo que tienen ustedes sin el láser a lo que obtienen con el láser. Vamos a ver. Mira, sí, el mejor límite que tenemos es la diferencia en los índices de refracción es como de una parte en 10 a la 6. Es pequeñísima la birefringencia. Tú vas a decir ¿cómo va a funcionar eso? Pues ya dije tienes una intensidad enorme, ¿no? Pero aparece multiplicada siempre. Aparecen siempre multiplicada la birefringencia por la intensidad. es déjame ir a donde está. No, ahí no está. Lo que queremos es en toda su exquisitez, ahí está. Sí, mira, siempre están multiplicadas, siempre están multiplicadas, o sea, esto no es muy grande, pero este es enorme. también está en la gama, pero aquí hay una épsilon, ¿sí? Hay una raíz cuadrada, no, no, las dos, está en los dos lados, ¿sí? Y este número, esto es lo que te decía, es como una parte en 10 a la 6. no es enorme. Bien, entonces, una vez que uno tiene eso, pues lo que puede hacer es calcular el promedio de las fluctuaciones al cuadrado, que es la integral, que viene siendo simple y sencillamente la integral de esta, de la densidad espectral, y pues aquí nos queda de una manera muy linda, ¿no? ahí está, un medio de la masa por la variación al cuadrado es Kt, la varianza va a ser relacionada con la temperatura. Entonces, como estas son fluctuaciones, ¿sí? Este es el tipo de fluctuaciones que uno ve, esta es la amplitud de las fluctuaciones, ¿no? Está la raíz cuadrada de la potencia, ¿no? Entonces, siempre es positiva, y se pueden dar cuenta, pues que sí, si hay unas fluctuaciones bastante altas, otras más chiquitas, y les había dicho que vamos a hacer exactamente, vamos a calcular la distribución de Maxwell Boltzmann, ¿cómo le vamos a calcular? Bueno, vamos a definir unos intervalos aquí, y lo que vamos a hacer es simple y sencillamente medir el número de veces que visitamos ese intervalo, eso es todo lo que hay que hacer, y a mí sí me impresionó la primera vez que yo hice esa gráfica, porque uno hace y habla de la distribución de Maxwell Boltzmann como algo esotérico, no, no, mírenlas, ahí está la distribución de Maxwell Boltzmann, con tres diferentes, en este caso estamos cambiando el ángulo, hay un medio miliwatt, si el ángulo y la birefringencia, la diferencia es cero, no pasa nada, este es este punto y no pasa nada, si el ángulo y la birefringencia está para enfriar la distribución, ven claramente como si se enfrió y si lo ponemos acá, se calentó. Entonces, es una manera muy, muy sencilla pero muy gráfica de ver eso. Eso, eso mismo, pues, uno puede verlo en la densidad espectral, aquí está la densidad espectral y cómo va bajando, creo que para todos ustedes está muy claro que el ancho, el ancho también está creciendo, y esta densidad espectral, esto es una cosa lineal, el factor de calidad es como casi llega a 10 a la 5 y la reducción de temperatura que yo les estoy presentando aquí, pues es del orden de un factor de 2 y ustedes van a decir, híjole, pues un factor de 2, nunca le digan no a un factor de 2, eso es lo que los puede ustedes, acuérdense que uno nunca puede optimizar 0, si el resultado es 0, no lo pueden optimizar, pero si es tantito más de 0, y en este caso fue 2, sí lo pueden optimizar, eso es bien importante para los que están en el laboratorio, y efectivamente el ancho de la resonancia crece, más o menos por un factor de 2, como les había mostrado, entonces las cosas están bien, pero bueno, pues un factor de 2 está muy padre, pero es una invitación a tratar de mejorar, y ahí es donde se nos ocurrió, oye, y si retroalimentamos, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en la retroalimentación, sí, es otra vez volviendo a la ecuación diferencial, le vamos a regar una retroalimentación, y cuál va a ser esa retroalimentación, entonces lo que vamos a hacer es vamos a medir la fluctuación, se acuerdan que si hay torque, la polarización rota, ¿verdad? y si esa polarización rota, pues yo voy a poder medir esa fluctuación aquí, esto es simple y sencillamente medirla, y esta señal va a ser amplificada y va a irse a un modulador electroóptico que lo que va a hacer es rotar la polarización con la que estamos forzando a la fibra, se acuerden que esa es la que causa la corrección, bien, entonces y independientemente como todos ustedes saben, uno no mide, podemos medir pues dentro del bucle, podemos medir dentro del bucle que está pasando, pero es mejor medirlo fuera del bucle, porque a la hora que uno mide fluctuaciones dentro del bucle, si las estás también corrigiendo, se vuelve un poquito más oscuro. Entonces, el resultado es por lo que me da muchísimo gusto mostrarles, es este, aquí este es un resultado, un primer resultado en el que ustedes pueden ver que sin retroalimentación, sin retroalimentación, el ancho de este modo es aquí con retroalimentación, ha bajado bastantito, ciertamente esta es una escala lineal y volviendo a tu punto, fíjate que sí se alcanzan a enfriar muchos, eso está determinado por el ancho de banda de la retroalimentación, al final de cuentas. Pero esta es para mí la más espectacular imagen que les puedo mostrar, estas son las fluctuaciones pero ahora están en una escala logarítmica, estas son sin retroalimentación, estas son con retroalimentación y creo que todos ustedes pueden ver que entre 10 y 7 hay tres órdenes de magnitud, efectivamente gramos, gramos, fría, fría, tres órdenes, tres órdenes, de magnitud. Bueno, eso es lo que menos les digo, pero otra vez hay un límite para qué tanto podemos enfriar y la respuesta es sí. Uno creería que ese límite está dado por la ganancia, pero llega un momento en que la ganancia empieza a trabajar contra la señal a ruido, a unos de los estudiantes les estaba recordando hace rato que su doctorado en física experimental depende de este número, la señal a ruido, ¿verdad? Si quieren obtener un resultado tienen que mejorar eso. Entonces, ¿por qué? Porque si el ruido que empieza a tratar de, si el ruido electrónico del sistema o lo que ustedes quieran empieza a intervenir, esto no va a llegar muy bajo y la mínima temperatura a la que uno va a bajar, curiosamente, depende de la señal de ruido. Entonces, si ustedes tienen una buena señal de ruido, van a poder enfriar. Y ahora sí, me queda ya nada más mostrarles qué le pasa a la densidad espectral. La densidad espectral dentro del bucle, dentro del bucle, fíjense, ahora esta es logarítmica, baja de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 12, si baja. La otra cosa que quiero que vean, porque algunos de ustedes allá hace muchos años también trabajaron en squeezing, fíjense qué le pasa aquí a la densidad espectral, está debajo, es cuando uno empieza a comerse el ruido, no es cuántico desgraciadamente, sino el ruido clásico, la retroalimentación es tan fuerte que ya está actuando en el ruido clásico que tiene y va haciendo, pero aquí está la distribución de Maxwell Boltzmann, como les mostré hace rato, la distribución de Maxwell Boltzmann, pero fíjense que ahora este eje es el tamaño de la amplitud de este eje logarítmico, entonces vamos de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, si hay enfriamiento de adeberes, pero para ser más honesto con ustedes yo les tengo que mostrar la medición fuera del bucle, sin la retroalimentación y la medición fuera del bucle no muestra para nada la reducción por debajo de cero y lo que muestra por el contrario es que cuando empieza a fallar fíjense que ya se levanta la temperatura, cuando uno empieza a trabajar con el ruido clásico sube la temperatura, entonces el mínimo de temperatura en este caso está de este orden. Optimizando las cosas un poquito más, optimizando las cosas un poquito más y extrayendo los datos de la distribución de Maxwell-Boltzmann, estas son distribuciones de Maxwell-Boltzmann, aunque ustedes no lo crean, es una manera un poquitín diferente de presentarlas, fíjense que este es el logaritmo de la probabilidad de teta cuadrada multiplicado por el tamaño de la, a lo que está haciendo el histograma, y eso tiene la ventaja de que la ecuación de Maxwell-Boltzmann se vuelve lineal y representada de manera logarítmica esto nos da y vean, esto es así como sacado de un libro de texto, medido en el laboratorio y aquí están las temperaturas y ustedes pueden ver que si efectivamente le bajamos tres órdenes de magnitud, si le bajamos tres órdenes de magnitud, ¿sí? Entonces, para terminar, pues, se puede soñar en alcanzar el régimen cuántico, ¿sí? Estamos aquí para llegar por allá, ¿no? Y el régimen cuántico para empezar uno tiene que alcanzar este, la H barra nu, esta H barra nu pues es, la nu son como 200 mil hertz, 200 kilohertz, ¿sí? Y esta, en este momento, ¿sí? la temperatura a la que bajamos pues es ya como de 300 milikelvin, ¿verdad? Si le bajamos 300 Kelvin entre mil, pues a 300 milikelvin, ¿no? Entonces, en este momento uno debería de empezar a ver cuestiones de coherencia, ¿no? Hay problemas en el sentido que quién sabe qué es lo que está haciendo el squashing en todo esto, pero creo que sí se vale soñar y sí se vale empezar a preguntarse, oye, este, ya se pueden empezar a medir efectos cuánticos, es por lo que les decía, la sensibilidad a la torsión ya es, debe de ser comparable con los efectos del vacío, cosa que está, está mucho más interesante que decir, ay, ya enfríe, ¿no? Entonces, pues, para terminar, ¿no? Pues sí hemos observado el decrecimiento de las fluctuaciones térmicas, sí, en la torsión, es un enfriamiento optomecánico y fíjense que es un enfriamiento optomecánico bien bonito, ¿no? Porque lo único que usamos es luz, que puede calentar o puede enfriar, pero es luz, es simple y es una cosa que espero que todos hayan entendido, ¿no? Es simple y sencillamente el torque que le da la luz a un dipolo y hay que, pues lo puedes hacer así o lo puedes hacer que vaya para acá y yo lo quiero para acá y ahí y eso es exactamente lo que disminuye las fluctuaciones, es el hecho de que tú, porque, miren, si no le pones los ángulos correctos, no sólo no disminuyen, sino calientas, ¿sí? Pero hay un ángulo en el cual disminuye o una serie de ángulos, ¿no? O sea, si acuerdan, hace rato les mostré una sinusoidal, ¿no? en donde puedes ver que está cambiando y ese es el ángulo entre… Sí. Entonces, es… es… luego platicamos, Rubén, no te puedes decir, pero lo que se me hace es que es… el efecto es… a veces nos complicamos al pensar de la… los efectos de momento angular, los efectos de momento angular son mucho más comunes que decir, no, mira, es que aquí hubo una transición sigma, no, no, también, aquí hay… aquí hay… y que, pues, lo vimos con la distribución de Maxwell, ¿no? Entonces, para terminar, les agradezco mucho, si a alguno de ustedes le interesa adentrarse un poquito más en esto, acabamos los datos que les acabo de mostrar, los pusimos en un artículo que acabamos de enviar a revisión, está en el archivo, ¿sí? Entonces, si quieren verlo ahí, escribimos hace años una… un artículo de revisión bastante largo y extenso sobre las nanofibras, si les interesa ver cómo se pueden usar en óptica cuántica y este fue en el que anunciamos que era posible enfriar, ¿sí? El factor de dos que les digo de tres. Y bueno, pues, con eso sólo me resta decirles muchísimas gracias por su atención y hacer una invitación a los que quieran, a los que les interese seguir oyéndome, mañana y pasado mañana, de una manera un poco masoquista, voy a tener una conversación en público mañana en Filosofía y Letras, el viernes en la Facultad de Ciencias, a las 12, con un muy buen amigo mío que resulta que es poeta y es profesor en Filosofía y Letras. Y cuando le hablé con el director, con Víctor de aquí, de Ciencias, dijo, sí hombre, pues hacemos la ida y vuelta, entonces vamos a tener el partido de ida y el partido de vuelta. Entonces, a los que les quede la curiosidad de qué pueden platicar un poeta y un físico, se van a llevar una sorpresa. Entonces, con eso, una vez más, muchísimas gracias y por la siempre amabilísima disponibilidad de escucharme. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues está abierto a preguntas. Sí. Arturo. Sé poco de esto, pero me sorprende que las propiedades físicas de tu fibra, lo que va en las casas, esas las constantes de… Sí. No cambian. Sí, sí cambian. Están… Pero no está implícito en tus ecuaciones, me pareció, ¿no? O sea, tus tiempos son 10 segundos, cuando tú mires, tú mires durante 10 segundos, es más o menos la escala que nos dijiste, ¿no? Bueno, podemos medir, no, no, del orden de… Déjame contestar dos partes. Podemos medir la temperatura en el orden de cinco minutos. O sea, podemos medir las fluctuaciones por mucho rato y todo está bien. creo que todos se dieron cuenta que siempre trabajamos hasta como dos miliwatts, nunca les dije más de dos miliwatts y es precisamente por lo que tú estás diciendo. A dos miliwatts calientas ya la fibra y ahora sí. De hecho, incluso a tres miliwatts si usas un visor infrarrojo, aquello está emitiendo luz, está bien caliente, 700, 800 grados Kelvin, no puedes ponerle más. Cambia ahora sí los módulos de Young, los módulos de Poisson, todo. Pero si mantienes la potencia, en nuestro caso, un poquito menos de dos miliwatts o dos miliwatts, todo funciona bien. Muchas gracias, porque sí es bien importante, porque puedes decir, oye, pues entonces no hay ningún límite, no, síguele, no, 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 aquello. Y si te entusiasmas demasiado, pues la quemas, al final de cuentas no solo no le enfrías, sino se hace así. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, Carlos? Pero así, cuando ya no casi… Guau, sí, me estaba preguntando por la posibilidad de utilizar diferentes tipos de materiales para construir la fibra. Este es vidrio, ¿no? Sí, mira, la pregunta es muy, muy buena, porque uno puede… los intentos que no solo nosotros, sino sobre todo el grupo también de Berlín, el de Arnold Rauschenblatt, en la libre… perdón, en la Humboldt, han tratado de hacer es empezar con fibras bisrefrigentes y adelgazarles. ¿Y sabes qué pasa? La fibra bisrefrigente, logran la bisrefrigencia gracias a que le ponen sal y pimienta, ¿no? hervio y otras cosas y al calentarla migra y acabas con la bisrefrigencia. Entonces, yo tengo todavía esperanzas que creo que están disminuyendo rápidamente y que la mejor si empiezas con una sección de las fibras que se ahogó o valada, la mejor cuando la jalas se mantiene un poquito de la ovalada y lograrías eso. Los intentos que hemos tenido no me dan mucha esperanza, pero creo que es un poquito más probable que eso sobreviva a que puedas controlar la migración de la sal y la pimienta. Pero sería, es que si le agregas tú un orden de magnitud, les decía que la diferencia eran seis órdenes de magnitud, si lo llevas a cinco órdenes de magnitud, esto es fabuloso, ¿no? La idea es muy buena. Y si me dices, yo no creo que la sal y pimienta va a funcionar, pero a lo mejor esta otra cosa de empezar con una fibra que… porque vas a decir, no, pues es que va a tender a ser circular, sí, pero yo no necesito que quede perfectamente ovalada, ¿no? Yo quiero que la diferencia del radio mayor al radio menor sea de una parte en 10 a la 4, y yo sí creo que si empiezas con una cosa que tiene un 3, 4% de diferencia, sí la vamos a lograr. Sí, y otra pregunta es la posibilidad de medir, por ejemplo, el flujo de calor asociado al campo evanescente de la fibra con una nanopartícula, por ejemplo… Mira, yo creo que sí se puede, sí, sí, yo creo que sí se puede, sí, sí. Ahora, como les decía, no creo que vaya a ser mucho calentamiento, ¿no? porque si tienes una nanofibra que pasa el 99.998% de la luz, ese resto es bien poquito, bien, bien, bien poquito, y está localizado, sí, y la pérdida tienes razón que va a ser en la superficie, sí, pero creo yo que la nobleza del vidrio, híjole, a mí me hizo respetar un montón eso, ¿no? Con razón, en el campo científico usamos tanto vidrio, ¿no? Es muy, muy noble, muy, muy noble. Sí, sí, este es, y bueno, yo no te puedo decir todos los secretos que le echaron de sal y pimienta a estas fibras, ¿no? Pero sí sé que lo que le echas migra a la superficie, en la zona en que la calientas. no sé si hay más preguntas. Jorge, por favor. Gracias. Luis, ¿qué física podrían hacer si logran alcanzar el régimen cuántico con el enfriamiento? Mira, si logras alcanzar el régimen cuántico, sí, puedes empezar hacer cuestiones como oye, quiero saber si superpongo dos modos, ¿sí? ¿qué pasa con la decoherencia? Oye, eso es, pero fíjate que ahora tienes un un objeto nano en esta dirección y macro en esta dirección. No es un elefante, ¿no? Pero ya es macro, un centímetro y ver cosas de superposición, cosas de enredamiento, ¿no? por empezar. A mí en lo personal se me hace mucho más apasionante ver qué es lo que le está pasando a las contribuciones del vacío, ¿no? Porque hay fluctuaciones del campo electromagnético que tienes que poder medir ahí, ¿no? Y para eso necesitas estar en el régimen cuántico. A mí eso se me hace más interesante que… Yo no tengo la menor duda de que el principio de superposición y el principio y el enredamiento funcionan en una cosa que está fría, que tienes control, ¿sí? Pero no, no digo que no se haga, ¿no? Pero a mí sí me gustaría más ver que el vacío no es tan vacío. Pues… Ah, ¿sá? A ver, es que no sé si entendí bien que el enfriamiento es más bien en los modos torsionales. Nada más en los modos… Bueno, no es cierto, es en lo… Déjame usar un poquito otra palabra, el refrigerador actúa en los modos torsionales. Sí, a ver, mi pregunta es entonces si al enfriar los modos torsionales también se enfría la temperatura, digamos, con la definición estándar sobre las vibraciones atómicas, ¿sí eso está acoplado? lo que yo te sé decir es que al enfriar el modo torsional nosotros hemos visto que los modos de violín también se enfrían. Tu pregunta va más allá, ¿sí? Y yo no tengo evidencia para responderlo. ¿Ok? No tengo evidencia para responderlo. ¿Sí? O sea, tú lo que quieres saber es en el vidrio que tengo ahí, ¿sí? ¿Qué está pasando con esas vibraciones? Yo no he hecho una medición que me diga qué están haciendo esas vibraciones y cómo están cambiando. Pero sí te puedo decir que los modos torsionales y los modos de violín sí se bajan. Entonces, yo creo que los modos de compresión también bajan y no conozco qué tan acoplados estén los modos de compresión con la temperatura intrínseca del vidrio, que no es un cristal, es un vidrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!